Y seguimos hablando de las consecuencias que tiene el calor. Tuvieron que reubicar a los monos aulladores. Ya habíamos comentado aquí que desgraciadamente estos monitos que residen en el municipio de Comalcalco habían fallecido por las altas temperaturas porque estaban deshidratados y muy débiles. Entonces, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente logró la reubicación de siete ejemplares del mono zaraguato en su hábitat natural en el municipio de Comalcalco. Los están protegiendo porque ya señalaban que se caían del árbol a causa del intenso calor. Y desde luego eso también les ha de provocar que no se muevan lo suficiente para alimentarse, ¿no? No, pues es que no llueve. Si no llueve, no hay animal que sobreviva. Dice que los reubicaron con la finalidad de que se conserve esta especie porque también es conocido el mono zaraguato como el aullador y es vital para el equilibrio de las selvas tropicales en México. Su protección y conservación son esenciales no solo por la biodiversidad local sino también para mantener la salud de los ecosistemas de los que dependen numerosas especies. Y es que sí, 12 días, 12 días tenemos ya de intenso calor en la Ciudad de México y todavía hasta el día 30 será cuando empiecen a bajar las temperaturas paulatinamente. Y bueno, lo que ya comentábamos hace un momento de proteger a los niños y a las personas mayores, mantenerlos, mantenerlos hidratados, igual los adultos de cualquier edad, mantenerse hidratado porque empieza a entrar así como una especie de sopor cuando empieza la deshidratación y ya no tienes ganas de hacer nada. Me decía alguien, ay, siento que me desguanzo. Y es que se espera que en junio el niño, porque ahorita la que nos está dando mucha lata es la niña. Ay, niña traviesa. Haga, el niño haga su transición hasta el estado neutral, lo que debería reducir sus efectos de las temperaturas en esta región de la República Mexicana. En fin, que hay que cuidarse. Ya saben, no se exponga al sol, sobre todo los niños y las personas mayores. Si es posible que no se expongan al sol entre las 10 y las 4 de la tarde. No esté más de 15 minutos en el rayo del sol sin una protección, desde luego. Adelita, ¿y nos dará pena usar el sombrero? Porque, ¿tú ves en la calle? Yo siempre voy al mercado y veo niños, veo personas. ¿Y tú llevas sombrero? Sí, yo sí llevo sombrero. ¿Sí? Sí, sí. Yo ni tengo. Ah, no. Ni cachucha, ni nada. Creo que hay alguna gorra. Sí, creo que hay una gorra en la casa. Pero el sombrero de palma que tiene el ala ancha. Eso es como dice. Totalmente, sí. Te protege la cara, el cuello, parte de lo que es los hombros. Pero en general la gente no lo usa. Nos olvidamos de eso. Ha sido sustituido por la cachucha y por béisbol. Pero luego ni la cachucha. Uno ve las fotos de hace 40 años. Todo el mundo, digamos, de los trabajadores de la clase urbana media-baja, usaba su sombrero de palma. Leal a media, ¿no? Tipo sus texos, un poco. Pero ya no, ya no encuentras. Yo me pongo, me fijo porque me di cuenta de eso y cruzo el mercado, cruzo zonas muy populosas. Nadie trae sombrero. Los albañiles, nadie trae sombrero. Traen casco al que le agregan una ala falsa. Pero no es, ya nadie usa sombrero. Ahora lo que he visto es que a las gorras les agregan una faldita. Sí, tipo legionario, sí. Sí, para que no se quemen aquí la nuca y el cuello, ¿no? Sí, la nuca. Pero pues eso lo logras con un sombrero como el corriente. Fíjate que a nosotros nos ponían, ahorita recordé, unos sombreritos que se llaman chamati. Otomí, es una palabra, otomí, y están elaborados con material que hay en el Valle del Mezquital, de palmas muy resistentes a ese tipo de calor. Pero desde muy pequeños nos ponían ese sombrerito porque el sol es inclemente en esa zona. Pues ahorita en la Ciudad de México está inclemente el sol. Hemos roto todas las cifras de sol en la ciudad. En verdad está haciendo mucho. Así que a protegerse. Y ya dicen que ya habrá más lluvias, tormentas eléctricas y granizo. También comentan que ha aumentado la venta de garrafones de agua en toda la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!